Hola Razers, estamos aquí con el Christmas Wizarding World of Harry Potter ¿Cómo estás? Contentos de tenerlos en este maravilloso pueblo de Hogsmeade Para sentirme realmente en el mundo de Hogwarts creo que necesito caracterizarme Hay muchas lechuzas, se parecen a mí ¿Qué tal esta? Esta es mejor Necesito sentirme como que estoy en el mundo de Harry Potter Aquí tenemos las cuatro casas Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff Es una decisión muy difícil, pero creo que me voy a ir por Gryffindor Entonces, ¡espeleamos! ¡Oh, me encanta! Ahora sí, soy una hechicera No, aún no te falta lo más importante, la varita mágica de la tienda Ollivanders La varita escoge al mago Tengo un gran problema ¡Hay demasiadas! Patrón, por favor, ayúdame a seleccionar mi varita mágica Ahora sí la tengo en mis manos Vamos a hacer algo de magia ¡Espeleamos! 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 Bueno, creo que ya fue suficiente Necesito una Butterbeer ¡Espeleamos! ¡Espeleamos! ¡Wow! Llegó la hora de comer helado Y lo más rico de todo es esto que está calientito para este frío que está haciendo Es el Hot Butterbeer ¡Salud! Vamos a ver este gran espectáculo Un show de luces increíbles ¡Miren esta belleza! ¡Esto fue todo para Ray's Life desde Universal Studio Hollywood en el Wizarding World of Harry Potter! Vimos toda la magia, todo el encanto, todo el hechizo Porque ya se vistió de Navidad Espero que ustedes también Y si quieren ver más, vayan a Ray's.tv ¡Bye!